La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la Riviera Maya inició la carpeta de investigación 80-2018 por narcomenudeo, tras la captura por elementos policíacos en solidaridad de un narcomenudista con tres paquetes de lo que parece ser marihuana. El sujeto identificado como Wilson N. de 32 años fue detenido en una calle de fraccionamiento El Petén y tras una revisión se le encontraron cuatro paquetes de hierba seca con características propias de la marihuana que se aproximaban a un kilo, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.